Música Quiero agradecer en primer lugar la presencia del rector de este recinto Nero Alberto Bustani, las halagadoras palabras de Silvia Cherén y la invitación de Silvia Garza en nombre de la Cátedra Alfonso Reyes para estar presente esta semana en un ciclo de charlas literarias en el TEC y para esta conferencia magistral, El Ángel de la Historia. Sin embargo, en homenaje a don Alfonso Reyes, admirado por mí a lo largo de toda mi vida de escritor, quiero recordar sus ancestros nicaragüenses, también como un homenaje a Nicaragua, mi patria. Don Domingo Reyes, el abuelo de don Alfonso Reyes, era nicaragüense y el general Bernardo Reyes emigró, emigró don Domingo a Monterrey y aquí nació don Bernardo Reyes, padre de don Alfonso. Por lo tanto, y como él lo dijo en distintas cartas dirigidas a Salomón de la Selva, se sentía orgulloso de ese ancestro que viene desde Nicaragua. Y ahora mi texto. Antes de la llegada de la segunda mitad del siglo XX, Luis Alberto Sánchez acuñó una frase lapidaria que como una sentencia de castración rebotó en ecos por varias décadas en los ámbitos literarios. América, novela, sin novelistas. Era como si los portentos de la historia del continente, dominada por el riesgo, la aventura, los contrastes sorprendentes y las exageraciones, se hubieran visto condenados a no encontrar paralelo en las invenciones de la escritura. O peor, como si la escritura hubiera sido incapaz de copiar en sus espejos lo que la realidad le ofrecía de manera tan evidente y gratuita. El fruto de oro se podía coger con solo tender la mano, pero se trataba de una mano paralítica. En el paraíso de las exageraciones y de las reducciones que ha sido nuestro continente, aquella era también una exageración y una reducción. Siempre nos hemos movido entre la multiplicación infinita y el cero. Cuando Luis Alberto Sánchez lanzó desde su cátedra en la Universidad de Lima aquel anatema, ya se había escrito al menos Doña Bárbara, los de abajo, Don Segundo Sombra y la vorágine. Y Alejo Carpentier y Miguel Ángel Asturias habían transmutado en Francia sus visiones americanas en las redomas del surrealismo. Faltaba aún el milagro de Juan Rulfo y todo el fenómeno del boom de los años 60, es cierto, pero había suficientes pruebas para demostrar que la gran novela que era el continente tenía una legión de cronistas que se hacían cargo de la historia pública como un motivo literario recurrente. Y aún así, nuestra historia pública, que nunca ha sido una historia común, seguiría corriendo por delante de los novelistas para desafiarlos y para forzarlos a entrar en su torrente de manera ineludible, de manera que en nuestra literatura no hay historias privadas sin historia pública. La epopeya que se representa en los grandes escenarios de la historia incubará las epopeyas domésticas. Y las sustituciones sorpresivas de decorado en esos escenarios portentosos provocarán siempre cambios dramáticos en las vidas privadas. Esta fuerza del destino que asombra a los escritores, asombra también a los lectores. Y hay ahí una clave de entendimiento que define nuestra literatura y hace que no pueda tratar solamente de asuntos privados. Los asuntos privados están siempre sometidos al destino, a la irrupción de los acontecimientos, a la anormalidad de la historia pública que nunca deja de deparar sorpresas y horrores de cataclismo. La historia de América se ha inventado a sí misma desde el principio. El mito americano estuvo compuesto desde siempre por una mezcla de naturaleza inconmensurable, un territorio variado e infinito que por sí mismo era capaz de llamar a la leyenda, y luego, por una mezcla infinita también, de gentes en esos territorios, la variedad racial y cultural que empezó a coserse en un hervor espumoso cuyo punto mayor de ebullición se dio a la lumbre del Caribe. En realidad, lo primero que encandiló a los conquistadores europeos en América fue la majestad y la inmensidad variada de una naturaleza que vieron con ojos fantasiosos. Demasiado fantasiosos. B.S. Naipul, el gran escritor de Trinidad, nos dice en La Pérdida del Dorado que los españoles no venían preparados para el asombro porque en sus cabezas había ya fantasías demasiado persistentes. Colón lo que quiso ver fueron huertos floridos, como los de Valencia, y sin saber exactamente a qué territorios había llegado, empieza a fingir en sus informes a los reyes católicos que se trata realmente de las lejanas tierras de la especiería y de las rutas de la seda, Catay y Zipango, los dominios del gran Khan, heredadas a la imaginación de Europa por otro formidable mentiroso, Marco Polo. Pero América era un continente que se hubiera valido a sí mismo sin exageraciones. Como los que escribió Colón en sus cartas y como las que harán valer después en sus relaciones los capitanes de la conquista, muchos de ellos campesinos analfabetos de las tierras más pobres de España, porquerizos de Extremadura como Francisco Pizarro, el conquistador del Perú, aunque había también entre ellos nobles de mucha alcurnia, como el primer gobernador de Nicaragua, Pedraria Dávila, que por causa de haber sido llevado al sepulcro en estado cataléptico y salvado a última hora cuando niño, se hizo decir desde entonces, cada año en esa fecha, una misa de difuntos, yaciendo él en su catafalco en el altar mayor, de cuerpo presente, como lo repitió hasta su muerte, ya viejo de mucha edad, en la Catedral de León. Algunos de esos conquistadores, como el mismo Pedrarias, venían de vencer a los moros y habían estado en el sitio de Granada en aquel año de 1492, el mismo del descubrimiento, y tenían por capitán general al mismo apóstol Santiago, que también se puso de primero en sus filas, a caballo, en la batalla de Tlaxcala, junto a la Virgen María, dedicada a cegar con artes de magia a los indígenas, según lo recuerda, con algo de duda y respetuoso desdén, Bernal Díaz del Castillo. Es que todos ellos, los conquistadores, eran hijos de los libros de caballería, un dato que no debemos perder de vista a la hora de conectar ilusión con realidad. Buscaban con todo empeño la fuente de la eterna juventud, buscaban una ciudad de cúpulas de oro macizo y paimentada de esmeraldas. Muchos perecieron tragados por los ríos y comidos por las fieras en esos empeños, y porque lo guiaba la imaginación, nombraron a los territorios que iban pisando, o trataban de encontrar con nombres como La Florida, El Dorado, California, Amazonas, Patagonia, una geografía que ya estaba definida en esos mismos libros de caballería. Y del otro lado, estaba ya un mito aguardando en la mente de los capitanes indígenas. Esperaban, desde hacía siglos, el regreso de que salcó la serpiente emplumada, el héroe rubio que se había despedido prometiendo volver. Y cuando volviera, el ciclo de la historia se habría consumado y todo habría concluido. Por eso fue que los aztecas se entregaron alfatos de la derrota al ver aparecer a los conquistadores un solo ser mitológico frente a sus ojos, un solo hombre, el que iba vestido con la armadura, el caballo y el arma de fuego. Así nació una narración al mismo tiempo que nacía un continente, y desde entonces no ha sido posible separar la mentira de la verdad, que es el punto donde la escritura de invención alcanza su apogeo. Junto con la ambición de conquista, nació la ambición de exploración y nació también la epopeya. América es el fruto, entre otras cosas, ya dijimos, de la exageración, que es una de las calidades de nuestra literatura. Y la epopeya marcó a sí mismo la independencia, cuando los criollos americanos se subieron al caballo en busca de su propia identidad. Como en el mito de Fausto, el progreso y la transformación material fueron la gran quimera del siglo XIX americano bajo el signo del positivismo europeo, transformar al salvaje en civilizado, la naturaleza en fuente de recursos para la prosperidad. Pero también el mito de Fausto fue válido para los escritores, que sentían tener frente a sí una tarea transformadora en la literatura, no solo inventar, sino también redimir. Se trataba de escritores que eran capaces de contemplar una realidad por transformar y se atrevían a buscarle una filosofía, como en el caso de Sarmiento con Facundo, y a ponerla en práctica. Pero desde entonces va a producirse una dicotomía entre el escritor que busca y la realidad que no se transforma de acuerdo a sus sueños y visiones. El ideal va a convertirse entonces en utopía, y la realidad de atraso y miseria se volverá, sobre todo más tarde, un cebo literario. El héroe libertador que atraviesa las cordilleras, encarna las hazañas más intrépidas y traspasa los límites de la historia real, para entrar en el territorio de la ficción, esa frontera difusa entre realidad e invención donde nace la literatura. Nuestros grandes héroes se crean en las luchas por la independencia contra España. Tienen una visión ecuménica como creadores de naciones y son hijos de Rousseau y de Voltaire. Su pasión es crear un nuevo mundo, la utopía. Pero a pesar de eso y por eso, son héroes de novela y terminan generalmente en derrota, olvidados, mal comprendidos, en el ostracismo o en el exilio o en galeras como Bolívar, como San Martín, como Toazán Leubertur, o muertos de un tiro a la pena subir al caballo, como José Martín. Y de todos ellos vienen de utopías aún más viejas, desde Campanella, desde Tomás Moro o desde Platón. Todos son héroes doctos, instruidos en la enciclopedia de D'Alembert. Son intelectuales a caballo. La República Americana es la utopía, la sabiduría de los gobernantes, el concierto de las leyes, la armonía de los poderes institucionales. Y esa formidable contradicción creada en el siglo XIX entre proyecto de nación utópica y realidad espuria, viene a ser parte del mito, el abismo entre la perfección de los sueños históricos y la realidad heredada, entre mundo rural y modernidad frustrada. Es por la utopía que los héroes se suben al caballo. Los escritores rusos del siglo XIX se enfrentaron a esa misma dicotomía. Un país inmenso, atrasado, sometido a la servidumbre, que pudieron revelar a través de una literatura ecuménica desde las almas muertas de Gogol a los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Pero en América hubo que esperar a la llegada del siglo XX para que la literatura que contaba la historia sucedida surgiera como un aluvión hasta entonces represado. En su mayor parte, quienes imaginaban eran los que se habían subido al caballo no a contar la novela de América, sino a hacerla. Primero, la novela sin novelistas y después la novela total, que sería escrita capítulo por capítulo por un coro de novelistas en distintos países según la propuesta de Carlos Fuentes en los años 60 del siglo XX. Desde el principio aprendimos también que gracias a ser tan vasta, América tenía como principal marca su diversidad. A mayores distancias, mayores diferencias. A mayores diferencias, mayor identidad. Podemos hablar de una identidad que existe mientras se hace y que será más probable mientras no termine de conseguirse. Una identidad que significara la homogeneidad sería la negación de la búsqueda y la quietud, que no es otra cosa que la muerte, el fin de todo desafío, tanto en la vida como en la historia y en la literatura. Pudimos aprender también desde entonces que el mejor símbolo de la identidad buscada es la lengua. Nuestra lengua, nutrida desde muchas vertientes y una mezcla portentosa también, viene a ser un instrumento no solo de comunicación entre grandes distancias, sino también de invención. Una lengua de miles de escritores y la lengua que se transforma todos los días en lugares remotos entre sí y que avanza como un alud hacia el norte, traspasando las fronteras y conservando su capacidad agresiva de transformarse. Es nuestra lengua mojada. De modo que no habrá duda al decir que el español es una de las lenguas claves del siglo XXI, junto con el inglés, el chino o el árabe, no por razones económicas o tecnológicas o de poderío político, sino simplemente culturales. Y esa es la lengua de nuestra literatura, la lengua de nuestros novelistas. Pero estábamos hablando de la infinitud del territorio americano como mito, la misma naturaleza, haciéndose cargo de la exageración. Un territorio que al fin y al cabo no podrá ser reducido nunca a ninguna cartografía, ni siquiera a la cartografía literaria. En adelante, nuestra literatura habría de entretenerse en la infinita tarea de descubrir la naturaleza describiéndola. Ríos sin fin ni principio, como en verdad lo son, selvas que respiran con aliento animal y tienen vida propia, páramos desolados, pantanos, llanos a cabalgar, sierras, crestas, cumbres, costas, islas a la deriva. El mito de la naturaleza, el mito de la geografía. Cada geografía daría paso luego a un personaje hijo de su circunstancia telúrica. Facundo Quiroga, hijo de la Pampa, como don Segundo Sombra. Doña Bárbara, señora de los Llanos. Arturo Cova, condenado a la selva. Río Baldo, hijo de los Sertones. Pedro Páramo, hijo del Páramo. La naturaleza inconmensurable se presenta también como salvaje. Es una herencia que la divinidad ha entregado al hombre americano y que necesita ser dominada y domesticada junto con sus habitantes salvajes, quienes, igual que la naturaleza, están lejos de la perfección que solo trae la obra civilizadora. En la Argentina, de mitad del siglo XIX, bajo la dictadura de Rosas, el mito de la civilización americana va a nacer en el pensamiento de Sarmiento, un político intelectual que quiere una Argentina moderna donde lo salvaje y el salvaje sean sometidos bajo un orden que ponga fin a la barbarie. La barbarie es Rosas, pero tiene un nombre particular, Facundo Quiroga, caudillo de la Rioja, capitán de Montoneras. Y Facundo encarna, en términos genéricos, al gaucho, el habitante de las Pampas, indio lejano, ya diezmado, que se disuelve en la leyenda, pero mestizo cercano y concreto, un mestizo salvaje como lo serán los yagunzos del nordeste brasileño. Pero, al fin y al cabo, si nos fijamos bien, la obra civilizadora americana se volverá una obra europea. No será el fruto del mestizaje, sino del imperio de la raza blanca. Son los tiempos del positivismo más desaforado y del darwinismo social. No solo los individuos más fuertes serán los únicos destinados a sobrevivir, sino las razas mejor dotadas y las sociedades más ricas. En el otro extremo del continente, en los nacientes Estados Unidos, se emprende también una obra civilizadora de expansión y de conquista de territorios. El teatro de la guerra donde las razas indígenas y la raza sajona están combatiendo por la posesión del terreno, le dice al oído John Fenimore Cooper a Sarmiento en el último de los mohicanos. No se trata del buen salvaje de la tempestad de Shakespeare, caliván que al fin y al cabo puede llegar a convertirse en Ariel. Se trata del salvaje revoltoso que es necesario eliminar del paisaje de civilización para que desaparezca la barbarie. El mestizo empieza entonces a luchar contra sí mismo. Luchamos a partir de Facundo contra el salvaje que todos llevamos dentro. Llevamos dentro las semillas envenenadas del mestizaje que son también semillas de redención. Somos Jekyll y somos Hyde, el mal y la pócima y esta es todavía una lucha no resuelta y al librarla liberamos siempre una energía muchas veces destructiva que nos avienta hacia adelante en la historia siempre de cara al pasado y que nos hace caer también muy hondo. Estos son entonces los pesos específicos de la narrativa latinoamericana a lo largo del siglo XX. El héroe incubado en el mito de la hazaña redentora, la naturaleza como deidad inconmensurable, la lucha entre civilización y barbarie y la interrogante de nuestra identidad como mestizos atrapados entre el mundo indígena, el mundo negro y el mundo europeo. Mientras permanezca abierta la dicotomía entre sociedad real y sociedad ideal, el escritor estará siempre regresando a la historia pública en busca no solo de un escenario sino de un motivo esencial y tratará de representar el abismo que se abre entre esos dos mundos y su pretensión de actuar como filósofo de la historia, como vidente, como profeta, lo llevará a una búsqueda perpetua por reproducir la totalidad del universo social. Y aún allí hay dos temas no resueltos, el ajuste de cuentas entre el mundo rural y nuestra idea de civilización entre lo arcaico conservado como estrato geológico y lo moderno. Eso que se ha dado en llamar realismo mágico no es más que el choque de imágenes y concepciones entre el universo rural que sobrevive pese a todo y nuestra idea de modernidad nunca alcanzada del todo. Es el fruto de la convivencia entre diferentes grados y calidades del pasado y nuestra idea o ambición de presente y de futuro. De allí nace nuestro asombro ante la sobrevivencia tan contemporánea de lo pretérito y encostraste frente al universo rural el universo urbano como la novedad la concentración anárquica de capas humanas diversas puntos de llegada de grandes migraciones rurales combinación y convivencia de culturas y centro de prueba de la modernidad nuevas clases nuevos grupos de poder nueva marginalidad las pugnas por el ascenso la corrupción que infecta todo el tejido social son también los vicios de la posmodernidad el mega delito el tráfico internacional de drogas la influencia devastadora de los estupefacientes su consumo como hábito cultural como novelistas hemos querido siempre tocar todos los registros posibles como ya se probó desde comienzos del siglo XX no solo los episodios de la historia pública sino también la geografía la sociología la demografía la etnología la política la zoología la botánica la geología la arqueología y al tocar todos esos registros hay también un afán inacabado de informar exhaustivamente como la silla Bernal Díaz del Castillo en su verdadera relación de la conquista cuando nos da el número de soldados muertos en una batalla y de ser posible sus nombres o como Humboldt en sus cartas americanas cuando nos dice cuánto comían de tierra arcillosa su único alimento los indios otomanis del orinoco libra y media per cápita por día es porque toda literatura narrativa está basada en la pretensión de la veracidad y el conjunto de detalles convence mejor de la verosimilitud de un relato pero la ambición de los novelistas americanos de registrar todas las ramas del conocimiento y adentrarse en la historia pública va mucho más allá y nos resulta aún más desconcertante para un novelista latinoamericano ya dije es imposible escapar a la historia porque sus relieves son demasiado fuertes o demasiado visibles por eso es que regreso a la idea de la historia con mayúsculas y a la idea de la historia con minúsculas la historia pública y las historias privadas hay una interrelación permanente entre ambos conceptos y la historia se vuelve dramática para las vidas privadas cuando es capaz de afectarlas quieran o no los protagonistas que se ven obligados a moverse y a cambiar sus destinos no como ellos quisieran sino como el fato de la vida pública quiere es por eso que resulta difícil aislar la palabra acontecimiento del contexto público casi no hay acontecimientos privados por sí es escasa la posibilidad de contar una historia de amor dentro de las paredes de una alcoba sin que los amantes tengan que verse sobresaltados por los ruidos de la calle o el rumor de una multitud inconforme o unos disparos de fusil el sordo estallido de los cañones es algo que aprendimos de Flaubert esa calidad palpable sopesable que debe tener la realidad es la historia que entra y sale de las vidas de los personajes y que siempre estaremos viendo como un friso que avanza o retrocede frente a nuestros ojos la lenta y deficiente formación del Estado en el siglo XIX tiene mucho que ver con este fenómeno de fusiones y encadenamientos entre historia pública e historias privadas la aspiración de tener instituciones sobre las que asentar el Estado se volvió un sueño recurrente y nunca cumplido hay un fracaso del doble modelo que pretenden los Estados nacionales después de la independencia el modelo de libertades públicas de la revolución francesa y el modelo de división de poderes equilibrados de la revolución de Estados Unidos la debilidad crónica de nuestras instituciones con los países recién independizados sacudidos por guerras civiles asaltos a mansalva al poder y luchas entre liberales francmasones y conservadores clericales vino a dar un modelo de Estado que se basó más bien en la estructura de la familia patriarcal no el Estado organizado en base a instituciones civiles y en el imperio de la ley sino en base al modelo de la familia tradicional la familia del terrateniente este es el modelo rural de dominio y poderío que llenó el vacío de las instituciones existentes nada más en el papel el padre de familia es a la vez el dueño de la hacienda ganadera de la estancia de la plantación en una sociedad que no abandona sus rasgos rurales organiza a su familia como organiza su propiedad agraria en base a una autoridad absoluta es el caudillo el patriarca el cacique al que se le debe obediencia absoluta y representa toda la autoridad nadie puede desobedecerle defiende el orden la seguridad premia y castiga según la necesidad y levanta su propio ejército campesino para defender sus intereses pasará encima de la ley cuando sea necesario porque él mismo es la ley la ley del llano la ley del pago la ley del monte la ley de la hacienda la familia es el punto donde la historia pública se encuentra con la historia privada al caudillo que surge de la realidad rural vamos a encontrarlo en Facundo en Doña Bárbara en Pedro Páramo en el señor presidente de Asturias en el recurso del método de Carpentier en Joel Supremo de Roa Bastos en el otoño del patriarca de García Márquez en la fiesta del chivo de Varga Llosa donde la novela va en busca del modelo arcaico de dictador pero también en la muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes donde el personaje atraviesa por el hecho modernizador de la revolución mexicana para convertirse otra vez en el mismo caudillo arbitrario del pasado el caudillo se vuelve el personaje más atractivo de nuestra novela porque es quien muestra más singularidades y crea más perplejidades es el héroe que deviene en tirano como en el caso de Porfirio Díaz o de Rosas se levantaron por la independencia para echar a las tropas extranjeras y después fueron los más acérrimos defensores del orden tradicional derrocados a su vez por revoluciones que crearon nuevos caudillos y así hasta el infinito y al estudiar al caudillo como personaje el escritor estudia el poder los revolucionarios de ayer terminarán convertidos en los nuevos ricos de hoy como en la comedia humana de Balzac o como en el siglo de las luces de Alejo Carpentier si la familia es una fuente privilegiada para historiar la vida pública también lo es por supuesto en la mente del novelista para historiar la vida privada no hay novelista que no vuelva los ojos hacia su propia familia en busca de historias secretas o extraordinarias a través de las historias que se repiten en una familia de generación en generación estará visible todo un universo de pasiones conflictos locura amores ambiciones de poder y extravagancias se trata de familias muy numerosas que generación tras generación dan santos y demonios obispos y curas monjas de claustro médicos abogados militares políticos locos iluminados viciosos maniáticos criminales y al juntar estas generaciones viéndolas hacia atrás resulta lo singular lo increíble lo que vale la pena contar las mejores novelas parten de los relatos de una abuela que recuerda y al recordar también imagina pero la familia en su saga perpetua entra también en la historia y todas las historias que se cuenten de ella estarán dominadas por lo que ocurre en el plano de la vida pública del uso de la historia no solo como escenario sino como mural el mejor ejemplo contemporáneo es Carlos Fuentes y quiero citar en paralelo la muerte de Artemio Cruz que ya mencioné con los años con Laura Día que nos cuenta la historia de otro personaje esta vez mujer que vive su vida y también en calco con la revolución son dos novelas donde el poder transformador de las revoluciones tanto en la sociedad como en el destino de las vidas privadas la revolución que se convierte en el espejo de los artistas del siglo XX de Rivera Orozco y Siqueiros que pintan la historia en las paredes a las calaveras burlescas de posadas a la música de revueltas al pensamiento humanista de Vasconcelos porque la revolución significa también un despertar del sentido de la identidad perdida del mexicanismo soterrado y nunca encontrado de eso que se llamó el valor cósmico de la raza es a esta misma historia a la que recurre Vicente Leñero en la novela La vida que se va y también Ángel Mastreta en Mal de Amores al enlazar la vida pública con la vida íntima viene a darse lo que podríamos llamar la dualidad balsaciana la historia no solo como telón de fondo o cortina de las alcobas nada se puede contar sin una referencia a la historia pública la historia privada es la historia de las naciones sentencia Balzac quien pretendía en la comedia humana un friso total de la sociedad de su tiempo armado por piezas como un gran mecano que respirara una suma de escenas de la vida cotidiana y de personajes arquetípicos de su tiempo el tiempo de la restauración tras la caída del imperio napoleónico sus personajes representan los arquetipos de la nueva burguesía nacida de la revolución francesa quienes habían luchado en las barricadas como papá Goriot eran ahora terratenientes dueños de bosques y viñedos los antiguos campesinos como César Virotó se habían convertido en perfumistas de las plaz de San Honoré el arribismo las estafas la pelea a diente pelado por el dinero los rápidos ascensos sociales están en el tejido de ese inmenso gobelino pero también en la comedia humana Balzac establece la miseria de las revoluciones como lo hará Carpentier en el siglo de las luces los revolucionarios de ayer terminarán enriquecidos mañana seguir a estos personajes a lo largo de las vicisitudes de su vida de sus cambios de conciencia como el heroísmo se trueca en cinismo con el tiempo es tarea del novelista más que del historiador de allí que podemos decir que Fuentes es un escritor de ambición balsaciana en busca de narrar la totalidad de la historia contemporánea y explicar su ser su identidad a través de la historia encarnada en esos dos personajes Artemio Cruz y Laura Díaz en ambas novelas la estructura se apuntala en fechas claves de la historia contemporánea de México y la historia privada tiene siempre un referente permanente en la historia pública Artemio Cruz muere en 1959 empleo apogeo del PRI Laura Díaz en los finales del siglo los dos personajes lo han vivido todo solo que Artemio Cruz representa la historia de la revolución desde arriba hecha con ambición con garra de manera despiadada en cambio Laura Díaz es la mujer que se introduce en la historia como un testigo activo como protagonista sin lograr modificarla no la modifica pero le da una nueva sensibilidad y ella misma en el repaso de los acontecimientos de la historia va adquiriendo un nuevo sentido de libertad femenina es la mujer que antes no era personaje y ahora se abre un lugar y al hacerlo juzga la historia y la ve desde un nuevo ángulo no se queda en la cocina de la historia ni como soldadera sino que entra en los grandes acontecimientos dramáticos de la revolución y a medida que madura elige su propia libertad fotografiando incesantemente los acontecimientos con su cámara un instrumento de registro un ojo que la convierte en ese protagonista activo la abuela que no solo pierde un nieto en la masacre de Tatelolco en 1968 ya cuando la revolución es una caricatura de sí misma sino que lo fotografía entrando entre la multitud de jóvenes a la plaza donde será asesinado la historia para el novelista tendrá esa misma calidad de pintura mural que le dan Orozco, Rivera y Siqueiros los miembros de una familia van a entrar y salir de la historia pública como sus protagonistas o testigos activos me he vuelto vígama le dice Emilia Sauría su madre en Mal de Amores y ese será su sentido último de la libertad más allá de los cánon de conducta moral que la revolución pese a toda su fuerza está dejando intocados pero en muchos sentidos Emilia Sauría encarna el espíritu de cambio y libertad espiritual que trae consigo toda revolución para una mujer de la provincia como ella lo que se abre es un mundo de inconformidades un dilema no resuelto entre el sosiego y la aventura entre el resguardo de la vida familiar y los riesgos de la calle entre la seguridad y el peligro en la vida que se va la novela la novela de leñero Norma es la gran protagonista femenina que entra también en la historia pública desde los primeros años de la revolución en la época del gran muralismo ahora es una anciana solitaria que vive en su vieja casa de Córdoba 140 en la colonia Roma bajo el cuidado de una enfermera y le cuenta a un periodista su vida pero no es una vida sino varias no es un solo amor el de su vida sino varios entrenada por su padre en el juego del ajedrez y ajedrecista ella misma cada una de sus historias comienza a partir de una jugada diferente en el tablero y cada vez que ella mueve la pieza anulará la jugada anterior y todas las jugadas anteriores habrá en su vida tantas historias como jugadas y cada historia será contada con plenitud de recursos documentada en la poderosa imaginación de la anciana y todas pasarán a ser creíbles para nosotros por igual las posibilidades de desenlace de la novela se vuelven tan infinitas como las posibilidades de jugadas en el ajedrez lo único que no cambia son las circunstancias de la historia pública de México de modo que el set será el mismo en cada puesta en escena en cada jugada en el tablero nuestra novela latinoamericana al hacer uso de los recursos abundantes de la historia entrará en las circunstancias de ruptura de la historia revoluciones golpes de estado dictaduras se enriquecerá en las anormalidades del devenir tomará raíces en los acontecimientos unas veces y otras en los propios personajes de carne y hueso atractivos para ser novelados sin cambiar ni sus nombres ni sus apellidos cuando pasan del territorio de la historia al territorio de la imaginación y cuando ya no podemos saber cuánto es real o cuánto es ficticio en esa composición del personaje es que el novelista habrá triunfado sobre el lector esto es lo que ocurre en Santa Evita la novela de Tomás Eloy Martínez Eva Perón es un personaje clásico de telenovela hija ilegítima de un gamonal humillada y pobre la niña provinciana va en busca del triunfo a Buenos Aires se cuela en papeles de segunda en el cine brilla con resplandores mortesinos pero al final el deus es máquina de las telenovelas la sienta una noche en un espectáculo de Luna Park en un asiento milagrosamente vacío al lado de Juan Domingo Perón del que será luego amante y esposa a su lado pasará por el tamiz del poder que ejerce en nombre de los de su clase los humildes los rotos los grasitas y del poder se volverá ídolo de las multitudes dueña de todos los recursos de la beneficencia pública el mito no resuelto desde Sarmiento adquiere aquí un nuevo elemento el del populismo ligado al fenómeno de las masas al morir en la cúspide de ese mismo poder entrará en el territorio del mito y en el panteón que solo está reservado para quienes mueren antes de dejar atrás la juventud Marilyn Monroe James Dean Bob Marley Pedro Infante el Che Guevara Eva Perón el héroe queda congelado en la memoria con su rostro de joven y ya nunca más será viejo el héroe que para entrar en el territorio del mito no solo debe morir joven también tiene que vencer todas las dificultades que se presenten en su camino para poder cumplir con su misión de acuerdo a las reglas de Joseph Campbell vencer las dificultades que van surgiendo a cada paso es lo que nos enseñan también las telenovelas los odios y la repulsa que Eva Perón despierta entre los militares en la rancia oligarquía entre los jerarcas de la iglesia entre los intelectuales que vuelven por el decoro de Argentina empobrecida moralmente por el peronismo son el obstáculo que ella debe superar parece un personaje de novela pero es una persona de carne y hueso y la seducción que despierta porque ya es un personaje de novela en la historia pública creador de personajes hace que el novelista deba tomarla de cuerpo entero y transponerla casi sin retoques al universo de la imaginación pero no será solo el mito de Eva Perón alimentado con dádivas desde el poder fruto del populismo sino también el de su cadáver embalsamado desde el tiempo de los faraones la corrupción del cuerpo es el olvido y la muerte verdadera el embalsamamiento viene a ser una forma de eternidad como en el caso de Lenin de Mao de Ho Chi Minh el cadáver de Eva Perón está destinado a ser expuesto en un monumental mausoleo para que sus pobres de la casa obrera puedan entrar a contemplarlo en larga filas todo se frustra sin embargo a la caída de Perón y entonces el cadáver embalsamado adquiere una importancia explosiva y las nuevas autoridades quieren hacerlo desaparecer pero así como en la novela de Vicente Leñero no se trata de la vida única de una mujer sino de diferentes vidas según los movimientos en las piezas del tablero de ajedrez aquí no se tratará de un solo cadáver sino de varios porque se han mandado a sacar a hacer copias el cadáver y los cadáveres serán enterrados y ocultados en distintos lugares de Buenos Aires y luego en distintos países de Europa y la maldición de quienes tratan con el cadáver o con los cadáveres como ocurre con las momias de los faraones será la locura la desgracia la muerte significará la perdición del coronel Moros König el oficial de inteligencia encargada de la operación de ocultar los féretros la historia verdadera de Eva Perón y la de sus cadáveres será la que nos cuenta Tomás Eloy Martínez en Santa Evita por mucho que algún investigador acucioso se empeñe en llegar a la verdad de los acontecimientos y cuál es además la verdad un personaje que queda ante los reflectores gracias al mito merecerá mejor una novela tan estupenda como esta antes que un voluminoso texto lleno de anotaciones al pie que siempre podrá ser refutado de todas maneras una novela por el contrario es irrefutable y lo que la novela nos cuenta vendrá a ser al fin y al cabo lo real lo creíble este este es un punto de verdadera importancia entre nosotros en América Latina el novelista sigue estando en capacidad de sustituir al historiador no sólo en cuanto a los hechos del pasado remoto sino en cuanto al acontecer que a diario se acumula frente a nuestros ojos asombrados nuestra historia en la que el presente se convierte de manera tan cambiante y sorpresiva en pasado sigue sin ser contada por completo y como no tenemos una historia apacible los acontecimientos seguirán desencadenándose en multitud los muertos de la masacre de trabajadores baraneros en Aracataca seguirán siendo tres mil ni uno más ni uno menos porque cien años de soledad es el texto de historia pero regresemos al denominador común la historia pública lo que yo llamo la historia con mayúsculas entra por naturaleza en las aguas del periodismo pero entra también en las aguas de la narración literaria desde Tolstoy Balzac Hugo Flaubert Solá Harding Dickens hay en la novela un registro de la acción política en todas sus manifestaciones sobre todo cuando la sociedad se sitúa frente a cataclismos capaces de arrastrar a las personas disolver familias llevar a hijos a los campos de batalla crear viudas y huérfanos producir fusilamientos prisiones exilios expropiación de bienes y por tanto ruina económica y todo el aparato de sombras que crea el nuevo poder no estoy hablando de la novela histórica que se ciñe en los acontecimientos y resulta tantas veces engorrosa sino de la novela que se inserta como aparato de ficciones dentro del esplendor de la historia y se funde con ella en disputa la disputa por arrebatarle todo lo que tiene de sorpresa de increíble todo lo que tiene de novela en sus personajes y escenarios esta es una herencia que recibimos íntegra en América Latina que ha logrado atravesar todo el siglo XX hasta los umbrales del nuevo siglo para nuestros escritores la historia pública y la ambición de contarla domina el discurso narrativo y se sitúa por encima de la historia con minúscula por encima de las historias privadas Tom Wolfe nos dice que existen ciertas zonas de la vida dentro de las que el periodismo no puede moverse con soltura particularmente por razones de invasión de la intimidad y es dentro de ese margen que la novela podría desarrollarse en el futuro pero ese no es el caso de América Latina donde no es posible reservar para la novela un sector de intimidad que quiere decir relato de las vidas privadas sin que la historia pública no aparezca con sus colores dominantes no solo como telón de fondo sino como un escenario vivo que se interrelaciona con los escenarios privados al despuntar el nuevo siglo lo que cambia son las variables de la historia pública pero que esas nuevas variables estarán presentes en el relato de invención no me cabe la menor duda la novela latinoamericana seguirá pegada a esa tradición de reflejar lo extraordinario que viene de la propia historia que asombra y deslumbra desconcierta y maravilla encanta y horroriza entre la marginación y la posmodernidad entre el crecimiento de la pobreza y la globalización surge una nueva historia pública que contar y nuevas historias privadas que caen bajo su dominio y que serán insoslayables para los escritores el narcotráfico como factor de poder capaz de alterar la convivencia social enfrentar corromper y por tanto alterar las vidas privadas como ocurre en Paraguay Bolivia o México y desatar guerras que dejan sin resguardo a la población civil creando el terror rural y deslocando la vida urbana como en Colombia la corrupción en las esferas públicas como factor de alteración de la moral social la aparición de fortunas escandalosas la ineficacia de la justicia para enfrentar a los corruptos y la impunidad que frustra a los ciudadanos que de la frustración pasan al cinismo y el daño que la desmoralización frente a los fraudes causa en todo el tejido social el derrumbe de la clase media frente a las medidas monetarias de ajuste y la falta de proyectos económicos viables que repongan a aquellos que en el pasado parecieron ser eficaces y las alteraciones múltiples que ese derrumbe visto como catástrofe provocan las vidas privadas cambios radicales de condiciones de vida y de ocupaciones desempleo indigencia frustración migraciones exilios como ocurre hoy en Argentina las consecuencias sociales del deterioro ambiental y la contaminación vistos también como catástrofes el envenenamiento de los ríos la deforestación masiva el uso de pesticidas prohibidos que causan enfermedades incurables y al mismo tiempo el agotamiento de los suelos agrícolas y la pérdida de rentabilidad de la agricultura todo lo cual trae consecuencias sobre la vida de millones de personas la pobreza extrema que al abrir nuevos abismos de miseria abre a la vez nuevas zonas de conflicto social aumenta la migración hacia las ciudades y crea degradaciones que parecían ya imposibles nuevos pobres más pobres que los otros pobres para los que a la favela se vuelven un privilegio y solo encuentran refugio en las calles o legiones de niños mendigos muertos a tiros como en Brasil el poder contrastante de la globalización vista como fenómeno cultural y económico que a la vez que desmantela las formas tradicionales de producción y exalta el mercado provoca nuevas formas de servidumbre en el trabajo como las maquilas textiles y el abandono de la agricultura tradicional así como crea también zonas privilegiadas de vida en las sociedades nacionales verdaderos guetos de bienestar donde el hábitat es similar al de otros guetos de las sociedades desarrolladas en cuanto a bienes de consumo educación uso de medios tecnológicos y recursos de bienestar las migraciones masivas clandestinas hacia Estados Unidos como fenómeno social no solo desde México sino desde muchos países de Sudamérica y de Centroamérica que constituyen una epopeya diaria para centenares de mojados los efectos de la globalización en cuanto a los viejos conceptos decimonónicos de soberanía en los que todavía creemos pero que empiezan a disolverse ante nuestros ojos con la creación de las jurisdicciones internacionales el libre tráfico de mercancías los sistemas mediáticos supranacionales que bajan directamente de los satélites a los hogares sin intermediaciones nacionales para informar comunicar recrearnos hacernos comprar o vender y que son capaces de diseminar formas nuevas de cultura muchas de ellas homogéneas y en fin el surgimiento del Big Brother con su ojo gigantesco para vigilarnos día y noche a todos inventado por Orwell a mitad del siglo pasado en su novela futurista 1984 una fecha que ya pasó hace tiempo que toma cuerpo en la realidad con lo que podemos probar que muchas veces la literatura se inserta por un camino de vida contraria en la historia pública este presupuesto cultural del Big Brother empezó a diseminarse desde los programas de televisión que penetran en la intimidad como lo hacía el diablo Cojuelo de Vélez de Guevara levantando los techos de Madrid y después de los actos terroristas del 11 de septiembre del año pasado amenazan en convertirse en una regla de conducta establecida por el Estado espiar para prevenir en los Estados Unidos los carteros los plomeros los electricistas están supuestos a convertirse en vigilantes de la vida privada y el Estado habrá de interesarse también en saber qué cartas recibe qué música oyes qué libros lees para adivinar las tendencias de tu peligrosidad hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus nos dice Walter Benjamin en su tesis de filosofía de la historia en él se representa un ángel que está a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado sus ojos están desmersuradamente abiertos la boca abierta y extendida a las alas y este deberá ser el aspecto del ángel de la historia ha vuelto el rostro hacia el pasado donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos él ve una catástrofe única que amontona ruina sobre ruina arrojándolas a sus pies bien quisiera él detenerse despertar a los muertos y recomponerlo despedazado pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas este huracán le empuja indeteniblemente hacia el futuro al cual da la espalda mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso dice Benjamin la literatura habrá de colocarse entre nosotros bajo las alas del ángel de la historia mientras querramos hablar de lo extraordinario las ruinas que se acumulan hacia atrás en el pasado nos servirán siempre para contar historias que asombren y junto con el ángel de la historia iremos arrastrados de espaldas hacia el futuro que será siempre lo desconocido lo sorprendente lo ignorado lo que siempre hemos llamado destino en nuestras invenciones y en nuestras vidas muchas gracias y en nuestras vidas